¡Hola! Soy Iris Encina, fotógrafa y retocadora. Llevo desde el 2011 trabajando de forma profesional en el mundo de la postproducción fotográfica y siempre he utilizado Photoshop por su versatilidad y sus herramientas específicas para el retoque. En la fotografía de retrato hay determinadas técnicas que sirven para resolver ciertos problemas comunes en el retoque de pelo y piel. Para que un retoque parezca natural, además de conocer estas técnicas, tienes que saber cómo aplicarlas correctamente en cada situación. Una metodología eficaz, técnicas no destructivas y algunos consejos que te daré harán que tus fotografías tengan un acabado más profesional. Este Domestika Basic de Photoshop para edición de retratos consta de cinco cursos. Con ellos, aprenderás a utilizar las herramientas y técnicas de retoque digital para pelo y piel de manera profesional. Para ello, en el curso 1 comenzaremos viendo qué ajustes hacer en cámara RAW para posteriormente editar nuestras fotografías con Photoshop. Os explicaré cómo configurar el espacio de trabajo y cuál es mi workflow en el mismo. También explicaré cómo crear una capa de anotaciones en la que apuntaremos todo aquello que editaremos más adelante. En el curso 2 veremos cómo realizar un licuado correcto en nuestra fotografía. Presentaré las principales herramientas de retoque de pelo y piel, como son el tampón de clonar y el pincel correcto. También te enseñaré a utilizar selecciones para retocar de una manera más precisa. En el curso 3 explicaré qué es y cómo se realiza correctamente una separación de frecuencias. También veremos cómo trabajar en ella con herramientas de limpieza, como el tampón de clonar, el pincel corrector o el parche. Te explicaré cómo combinarla con otras técnicas, como el pincel mezclador o el desenfoque gaussiano para conseguir diferentes acabados en las fotografías. También te daré algunos consejos sobre cómo solucionar ciertos problemas que surgen en la capa de textura. En el curso 4 vamos a aprender qué es y para qué sirve el dotch and bar. Luego explicaré cómo crear capas de ayuda para facilitarte la edición. Te explicaré cómo utilizar esta técnica correctamente tanto para retoque de pieles como para crear volumen en tus fotografías. Terminaremos con el curso 5, en el que el objetivo es crear ajustes de color. Empezaremos corrigiendo tonos de manera local con las capas de modo color. Te explicaré cómo conseguir un acabado personal en nuestras imágenes mediante capas de ajuste. También hablaré de cómo crear más contraste mediante el carving y el canal rojo. Por último, os explicaré cómo guardar las fotografías dependiendo de si queremos utilizarlas para impresión o para medios digitales. Al final de este curso, sabrás utilizar Photoshop para retocar tus fotografías con técnicas profesionales. Para hacer este Domestika Basic no es necesario tener conocimientos previos, pero te ayudará a tener conocimientos básicos de Photoshop. Y te vendrá bien una tableta gráfica, aunque no es indispensable. Este Domestika Basic está dirigido a personas interesadas en aprender técnicas digitales de retoque para retratos. Aprende a retocar como los profesionales del mundo de la moda con Photoshop. Música 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 Música